¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo Amor grande Amor de madre Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Melissa Dominic ¿Te lo digo como si fuera en inglés? Melissa Dominic Mucho estilo, me gusta, me gusta Melissa Dominic, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez, gracias Después de esta pandemia, que está como Sí, oye Y muchas gracias a ti por estar con nosotros En este capítulo y platícame, ¿cómo se llama Tu personaje? Mi personaje se llama Estrella Y tiene 14 años, y le salió Acá con una bendición ¡Muchales! Domingo 7 de la Estrella Sí, pandemia, ¿no? Pandemia, es que estuvo en cuarentena Tanto tiempo y se aburrió No, hombre, no, no Dios me libre Oye, a ver, cuéntame, ¿está embarazada? ¿Y qué le pasa? ¿Qué decide? ¿Qué hace? Cuéntame Pues es una niña que sufre mucho, porque Vaya, esto es un producto de un amor joven Pero pues, como dice ahí, el papá Se fue por los chescos y jamás regresó Y luego, desde que estaba muy chiquita La separaron de su mamá, ya te imaginas Qué dolor tan grande Y cuando se entera el papá Que está embarazada, la corre de la casa Y pues la niña anda por la calle Este, vendiendo paletitas a 2x5 Por si me quieren comprar Yo sí quiero, ¿eh? Entonces se encuentra con Una señora que se llama Katia Que ella, pues, lamentablemente No puede tener bebés Y pues, se encuentra conmigo Y pues, ahí se forma como Un vínculo de cariño Este, pero al principio Me da como mucho miedo Porque ven esas películas Que dicen Sí, ven acá Te doy ropita para el bebé Pero se quedan con la niña Y con el bebé Y luego pasan un montón de cosas Entonces le da desconfianza Pero pues Al final y al cabo Le quiere dar el bebé Pero pues, al final la adoptan Ah, aunque ya no se espojirió Todo el capítulo Ya todo aquí Ya todo lo dijo Ya todo lo dijo Al final El lobo se comió a la abuelita Oye, pero a ver Entonces, este capítulo Toca la importancia de la adopción De la adopción Del amor de una mamá De... Más que nada El amor Que es muy grande Oye, ¿y tú ¿Qué opinas de la adopción? Creo que es muy buena opción La verdad es que Hay muchos niños Que igual los abandonan Y sufren mucho Y también en los orfanatos Sufren Entonces es muy buena opción Y si les gusta adoptar Que sea una familia buena Exactamente O sea, más que nada Porque luego caen Caen en manos malas Y válgame Dios Todo lo que sufren Pero pues sí Es muy buena opción La verdad ¿Tú adoptarías? Sí, sí Claro que sí Sí me gustaría adoptar Y darle ese cariño Que yo tengo Para dárselo a alguien más Pero todavía no No, obviamente no El bebechín dice que también ¿Dónde? No, el bebechín aquí dice Que él también adoptaría ¿Sí? Bueno ¿Tú? Yo sí Yo creo que sí ¿También? Sí, cuando esté muy grandía Todavía también me falta Casi tanto como a ti Familia del Dicho Muchas gracias Por ver este capítulo Melisa Muchas gracias Por hacer este capítulo ¿De lo spoile? Ya, ya no se spoileó Pero pues mira Ya el chiste es que veamos Cómo se desarrolla esto ¿Por qué es que llegamos A esta conclusión? Ah, sí A esta conclusión de adopción Exactamente Melisa Melisa Muchas gracias Familia del Dicho Gracias por ver este capítulo Y recuerden que Como dice el Dicho Cumplimos 10 años Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!